La prisión era enorme y el crimen escogió Las 6 de la tarde está oscureciendo La venta va bien y el dinero va creciendo Mucha precaución me lo tomo a la cara El joven Antonio Pérez se prepara Tony, así le dicen a Antonio El tiempo lo va a convertir en demonio Su Biblia es un 357 Su oficio y cobrar un billete La palabra pasa, él no la entiende Es un asesino y de eso depende Su casa, su ropa, también su alimento Quitándote la vida en cualquier momento 6 de la mañana, toca la puerta Es el jefe y Tommy se despierta Le dan un retrato y una dirección Prepara su revólver y empieza la acción Tony presidió Tony presidió Tony presidió